y qué rollo bandida comandante bienvenidos una vez más aquí a su canal estamos en the last of us parte 2 nos quedamos aquí con avi en esta parte en el episodio 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 anterior banda este intenté abrir una caja fuerte con unas cosas y fuera de cámara la abrir encontrarla contra la clave que era ahorita en un momento les gusta todo esto vamos primero recoger estas cosas hay un arma perdón hay un arma adentro y hay varias municiones pistola de caza es y no sube bien vamos a recargar esto y rapidito les digo que la contraseña yo pensé que era este cómo se llama era esta fecha que estaba aquí donde cazaron un tiburón es 8 15 del 12 pero no está más sencillito es este pablito que está aquí la contraseña déjame ver si está manteniendo zoom es esto no se alcanza a ver los números es 17 38 07 esa fue la contraseña que ingresé y se abrió la caja así que anda se andan perdidos cada contraseña es esa para que no anden batallando y buscando en perdón sale y que a ver quedamos justamente aquí estamos a punto de llegar a la a la a la base aquí ya por abajo y a ver como por un parque de seguiremos las vías no regresará al camino principal y a la base esto no me gusta lo sé ojos bien abiertos se puede pasar ese mundo no veo la forma es verdad está muy callado silencio silencio ahí vienen más sí quería acercarme para matarlos por el lado derecho y vamos a traer nuestra pistola de casa qué tal se nos da este vagón a ver si hay provisiones o algo no 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 hay nada uno enfrente demonios viene para acá muévete muévete viene para acá me subo el vagón trae un hacha creo dejamos que esperar que para poderla matar de manera así como se espera vienen dos verdad los dos vienen del lado derecho y uno más atrás están inspeccionando los vagones dos vamos a cuatro vamos a bajar si se nos ponen al tiro los quebramos aquí ya se van quiero ver si puedo matar al que a los dos de aquí no tenemos la vuelta no tenemos la vuelta no tenemos la vuelta creo que bien no entendes nada no entendes nada nos falta que sea como es esto es como un tipo franco como un tipo diablo y alertar a los demás no son lobos Otra Oh, perdón Quítate, quítate El telequise artificial te sigue estorbando en estos juegos Voy a intentar que le caiga pero no es seguro Revisen la estación Busquen su escondite Price Tiene la potencia del diablo esta cosa Voy a cargarlo de nuevo Se movió, pues se fue para allá Ay, no tiene miedo, pobrecito Vamos a pasar por aquí Digo, quiero hacer esto rápido y buscar también munición El episodio anterior estuvo un poquito flojo de acción Si se puede llamarlo así La única acción que tuvimos fue la del auto Donde nos estaban persiguiendo en caballos de estos tipos y los matamos Realmente cada uno lo puedo matar desde aquí Pero no me voy a arriesgar Mejor acerquémonos un poquito más Ok, traía toda la Damos toda la munición así que no necesitamos Este vagón creo que no me metí Un hacha Cambiemos por esta hacha esta nueva Bueno, más bien, tiene más golpes que la otra Solamente quedas tú, amigo, le vas a bailar Haz una chica Silencio No puedes por mí, silencio Te vas a morir Es que le va a romper el cuello, simplemente la ahorcó Y no es viernes de ahorcarrucas Ok, mal chista A ver Pólvora Otro trapo Esta arma está muy poderosa pero ya le gasté algo de munición Así que vamos a poner la pistola normal ¿Ven para acá? No Realmente veo tres Esto rápido No voy a gastar tanto tiempo aquí Ese vagón no sé si ya lo revisamos, banda Creo que no Ok, lo vamos a matar del otro lado ¿Dónde está? ¿De regreso? Ah, sí, ya va de regreso Vale Sí, ya está regreso Creo que lo mejor es pasar por aquí Y desde aquí creo que puedo matar a este de aquí ¿Se ve muerto? Ahí está Desde aquí estamos un poquito atrapados Si yo no tengo tiros desde aquí Ya me descubrieron En el último exuberto ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! Ahí es un exuberal ¡Uf! ¡Uf! Ok Bien, se muerde Cuidado Cuidado todavía ¿Qué más que hace? No lo veo Ok ¿Dónde está? 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 Te vas a reunir con Rachel, no te preocupes Creo que ya eran todos Me gusta el detalle de las deformaciones Cuando le metes balazos a los enemigos Ok, atrás creo que había munición De el rifle este que traemos Así que déjenme ir rápido por él Aunque Bueno, no lo sé banda Creo que es probable de que encontremos más munición allá Ah, yo nunca tenía munición Chicas, no sé qué es Le ponemos la cabeza Bueno, venga Es el mismo rifle que traemos nosotros Pero las municiones funcionan ahí con eso me va Peguemos y ya lo tenemos para De hecho ya no tenemos silenciador ¿Qué más podemos hacer? Vamos a mejorar el hacha Y nada más Si Si no tenemos otro vagón Pues lo abriremos para poder revisar qué hay ahí Vamos casi 10 minutos Banda, vamos bien de tiempo Pues por aquí, ¿verdad? Sí, ahí está la salida Pero Mierda, no hay salida Bien Encontraremos otro camino Ya la encontré Nada más quiero ver si hay más munición por aquí O algo que nos pueda servir No No Ase que estoy por las cajas No hay nada por aquí atrás No, creo que no Enemigos aquí Vamos chica Bueno, listo La perrita A ver El campamento de ellos Está quemado No sé Pero encontramos munición Y Este Varias cosas Miren, casi llegamos ¡Puta madre! Están cerca Escuché el chiflido Pero no sé si fue de la perrita Lo ve Está también entrenada Que ven, se queda sentada Bueno Sé que es un juego, ¿no? Obviamente está programado Pero Vamos a hacer un silenciador Por si es que lo llegamos a necesitar Y a ver Entremos Por aquí Tengo un monotón Pero tengo una de estas Es una emboscada No, no es una emboscada ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Apiciados! ¡Atrás! ¡Muélite, muélite, muélite! ¡Está corriendo! ¡Acaban las balas! ¡Aquí se va! Un escap В No es una espada No me atrapan Un escapada Un escapada Bien Este es el Uy, tú te vas a llorar ¡Édiste, verdad! Va a haber carajo Ah, ya lo mataron bien A ver, ¿cómo se hace la munición? Quiero llegar, Banda, ya a una parte donde se crucen los eventos que lo hicimos con Ellie Y... ¡Ay, demonios! Ese tipo lo explotamos Lo que hicimos con Ellie y algo cuando se entere Abby de Ellie Pues obviamente algo que hicimos Venga, sube ¡Mierda! Oye, ¿estás bien? Creo que sobreviviré ¿Verdad? Tal que gusta Oye, déjame verte la mano ¡Vamos! Muy bien Quiero pensar que aquí se va a enterar de lo primero que hicimos con Ellie, ¿no creen? O no sé Lo primero que matamos con Ellie fue el tipo de la gorra No me sé su nombre todavía Pero fue a ese, estoy seguro No sé, ya casi llegamos Abran las puertas Déjenlos pasar Ben ¿Y? Tu espalda Apriétalo tan fuerte como pueda, ¿sí? Maldición Ni siquiera lo sentí ¡Ey! Tenemos dos Oye, tiene una herida de bala en la mano A ver, recuerden que a Mel, la chica de cabello cortito a la embarazada No estuviste mal Casi fue un compledo Ve por ayuda Sentada, Alice Vamos, por aquí Esta chica apenas Sentada In Jackson apenas está embarazada Era mucha sangre, ¿no? No debería salir Estará bien Gracias Estará bien Ey, ¿a quién tenemos aquí? Ey, vamos, chica Esta es Alice Vamos, Alice Buena chica Gracias Estos nuevos reclutas No confío en ellos Gracias de nuevo Oye, Manny, espera Ustedes son importantes, ¿saben qué ocurre? ¿De qué hablas? Estamos aquí desde hace tres días y sin ninguna novedad Deberían agradecernos tener algo de acción Vamos, nos la debes ¿Puedes averiguar qué pasa? Bien Primero registrémonos Ya volveremos Muy bien, gracias Nos vemos, Abby Adiós ¿Qué demorios fue eso? Ah, ni idea Bueno, antes de que lleguemos Y sigan hablando, les explico Esta Este, chica Ah, se me fue el nombre La del cabello cortito La que está embarazada Este, en el episodio de Jackson Cuando pasó lo de Joel Este, el otro tipo, el güero Le dijo a Abby De que ella estaba embarazada Y estaba, pues No tiene panza todavía Entonces Después de la muerte de Joel A la fecha Pasaron algunos eventos Esto de control Perdón, algunos meses entonces Porque ya tiene su pan, obviamente Ay, Dios Ya sabemos lo que Ellie le hizo Hola, chicos ¿Qué nos tienes? No hay nada Repórtense con Isaac ¿Ambos? Sí Esto nunca estuvo tan movido Algo está pasando Hay que encontrar a Isaac Primero asegurémonos De que Mel está bien Mel Se llama la chica Isaac es el del El tipo que No conozco a estas personas ¿Y tú? Seguimos Hola, Abby Hey ¿Quién nos habla? Abby, ven un segundo ¿Sí? Me enteré de la emboscada ¿Dónde fue? Ah, por aquí Por las bodegas Ah, mierda Siguen atravesando nuestras líneas ¿Sabes dónde está Isaac? Ah, estaba aquí hace un momento Bien, gracias Revisaremos Isaac No conocemos a Isaac según yo Ahorita vamos a ver de quién se trata ¿Qué es eso? ¿Agua? ¿Llizaron agua? Pero bueno Ah, llegó consumimientos de agua Ok Racionan mucho de las cosas Aquí al corazón Aquí hay alguien Ah Esta chica Esta chica banda Es la que matamos con Ellie Cuando llegamos al hospital ¿De acuerdo? Oye Whitney Whitney Hola, Abby ¿Qué tal? ¿Sabes qué sucede por aquí? Ya quisiera Solo sé que están enviando Algunos al hospital Por provisiones Emocionante Sí, ¿verdad? ¿Te gusta el juego? Muy difícil Pero muy bueno También tiene buena música No te distraigo más Nos vemos Al hospital Sabemos que a ella la van a mandar al hospital Y ya sabemos lo que vamos a hacer Con Ellie Bueno Saben a qué me refiero, ¿no? Veamos Se ve muy mal, ¿verdad, Doc? He visto cosas peores ¿Cómo sucedió esto? Sí Hola ¿Te sientes mejor? Los analgésicos ya hacen efecto, así que... Sí Aguanta ¿Y la mano? Conservaré la mayoría de mis dedos Oye, hermano Solo necesitas tres Tengo razón Oye Muy bien Tienes que cambiarte las ventas dos veces al día E intenta no mojar ¿Quién más está por aquí? ¿No podemos interactuar con nadie más? Amputación ¿Quieres que te amputen el pie? Qué graciosa Muy bien Gracias, Doc Ok Puedes escuchar todos los diálogos porque pueden sonar Los vendajes del pecho se ven limpios ¿Te duele? ¿Tiene algo para eso? ¿Morfina? ¿Morfina? A menos de que te amputen algo No te daremos morfina Tenía que intentarlo Toma Esto te ayudará un poco Uy, esa chica no tiene pierna Pobre Bueno Todo listo Sabemos que no son lastimados Esto no puede estar pasando Oye Oye Todo estará bien Escuchar Todo estará bien ¿Por qué si se van a enterar por primera vez de algo que hizo él? Vamos a Nicole Y pasemos Lo sé Todo pasó muy rápido Aunque pudo ser peor Mira quién aparece Hola chicos ¿Cómo estás Melon? A ver Solo unos cuantos puntos y quedaré como nueva Tienen que convencerla de que se relaje Oye Mel Relájate Entiendo Oigan, necesito músculos así que ¿podrían ayudarme con algo? Sí No te muevas Aquí estaré Curioso Relajándome Nora ¿Pudiste relajarte? Dentro de poco saldré hacia el hospital del lado oeste Ordenaron recuperar todo ¿Cómo está Mel? De verdad Las pulsaciones del bebé son un poco elevadas Pero No me preocupan Alguien debería avisarle a Owen Querrá estar con ella Ah, sí Debo mostrarles algo ¿Qué pasa? Síganme Debemos que el hospital va a estar la última vez Santo cielo ¿Son todos nuestros? Sí Y cada hora llegan más No se lo digas a Mel ¿Sí? Nora No Todavía Ven aquí ¿Cuánto que varios de estos son de Ellie? ¿Quién está en la bolsa? Es de Ellie Ay, mierda Es Dani ¿Dónde está Owen? No lo sé Hace unos días hubo Avistamientos de Skars cerca del puerto Dani y Owen fueron a investigar Y esta mañana los guardias encontraron a Dani cerca del perímetro Regresó caminando Con una bala en el estómago Pinches Skars, hijos de puta Isaac habló con él hasta que murió Pero Sé que no hay ninguna unidad regresando por ese lado ¿Y qué hay de Owen? ¿Le preguntaste algo a Isaac? Sí, traté Pero me miró Despectivamente Y me ordenó que no hablara al respecto Así que no digan Una mierda O Owen ya es un hombre Seguro está bien ¿Dónde está Isaac? Voy a ser discreta Escuché que estaba En los departamentos Bueno, me voy a ir a ver a Mel Así que Avísame si saben algo Sí Cielos ¿Por qué diablos Isaac no ha enviado a nadie a buscar a Owen? Quizá lo hizo y no le dijo a Nora Eso espero ¿Ahora? ¿La puerta? ¿O vamos a buscar a Isaac entonces? Ah, no puedo abrir esto Ah, es por aquí Tenemos que entrar al cuartel de aquí Vamos a ver ¿Rollo? Buscamos a Isaac Está dentro Adelante Gracias Vaya Miren quién es Hola chicos ¿Tienes tiempo para jugar? Eh, no Vengo por Isaac Pues como quieras No es mi culpa ser tan bueno en lo que hago Uh-huh Nos vemos Estoy jugando ¿Póker? No sé, algo con Algo de cartas Vamos a ver Un documento Dice Isaac Me tomó tres días Pero finalmente Le saqué algo Al número 74 Si lo que dice es cierto Parece que la costa azul Podría ser nuestra mejor opción Marqué un mapa Y lo dejé en tu apartamento Deberíamos enviar exploradores Para verificar lo antes posible Aún siento que se podría estar resistiendo Dame unos días más con él Sargento Foster Me pregunto si hay algún otro documento por aquí Monedas Bien Carolina del Sur Y tenemos un trofeo Condición perfecta Ahora también dos notificaciones Bandas Son mis amigos Que quieren que juegue The Last of Us El Modo online Pero Vamos a terminar este episodio Bien ¿Sale? Quiero terminar esta Esa historia lo más Antes posible que se pueda Para Una evitar spoilers Y dos No extraño este sitio Maldición Siempre odié el olor ¿Hasta qué? Después de esta mañana No me molestaría pasar un rato con estos tipos ¿Lo oí eso? Son Son Scars Los capturaron Y los están torturando al parecer Y mataron a alguien obviamente Pero alguien Se lo está limpiando Dios El nivel de tortura que manejan Es algo elevado No Hola Abby Debemos subir Isaac está ahí Ah ¿Sabes si tardará? Pidió que le avisaran cuando llegaran Vamos Señor Abby y Manny están aquí Oh Dios Que no se duerma Sí señor Él es Isaac Vamos arriba Así que se metieron en problemas Bueno Veamos No tuvimos pérdidas Solo algunas lesiones No puedo decir eso de ellos Ya quisiera oírlo más seguido Nunca vi la base tan llena Y eso no es nada Llegarán más unidades ¿Qué sucede jefe? Estas peleas pequeñas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Podríamos intentar otra tregua Pero cuánto pasará Hasta que algún imbécil De su bando O del nuestro Vuelva a romperla No Tienen que ser todos Señor Intentamos atacar su isla No así No con todos Habrá una gran tormenta En unos días La usaremos para ocultar Nuestro avance Ustedes dirigirán El primer ataque Escojan a su escuadrón Y prepárense Quiero a Owen ¿Cuándo regresará con Danny? ¿Quién habló? ¿Nora? No hay secretos Entre los de Salt Lake ¿Eh? Owen, ¿está bien? Hasta donde sé ¿Y por qué no hemos enviado Un grupo de búsqueda? Le disparó a Danny Al parecer Para proteger a un Scar Mentira Perdón Ese no es Owen Te equivocas Dices que Danny Gastó su último aliento Para mentirme Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Quien encuentre a Owen Intentará cazar Pues le sugiero Que dejen los chismes de lado Déjame ir tras él Le pediría que regrese Veremos si No Dijiste que la tormenta Estaba a unos No Solo tenemos una oportunidad Esto es más importante que nadie Definitivamente más que Owen Si aparece bien Le daré el beneficio de la duda Y averiguaremos si es cierto Te necesito, Abby ¿Sí? Sí Bien Bien Revisen los planos Y elijan a su equipo Coman algo Luego hablamos Teresa Es imposible que Owen matara a Danny por un Scar ¿Verdad? ¿Qué? No Abby No Regresaré en la mañana Solo cúbrame hasta entonces Isaac te va a destruir No antes del ataque Lo oíste, me necesita Si Owen está ahí afuera ¿Cómo diablos vas a encontrarlo? Ya sé a dónde fue Aguario ¿Bien? Basta Hace tres Te mataré ¿Qué? En serio Basta ¿Está bien? ¿Por qué no vienes y disfrutas de la vista conmigo entonces? Es genial Es lo mejor Oh Vamos ¿Llegamos hasta aquí solo para que te acobardes en los últimos dos pasos? Sí Sí El trator a subir, pues Bien, esto es lo que va a pasar Traerás tu trasero hasta aquí Te sentarás en el borde O puedes quedarte en el asiento de niños Y ver el paisaje conmigo Tenemos entrenamiento ¿En serio? ¿No podemos faltar una noche? No ¿Podemos hablarlo? Se hace tarde Sí Ok No No No, no lo hagas Es muy alto Santo cielo ¿Sabes? No creo poder vivir mucho más así, Abby Owen En serio Romperé contigo Owen Siempre te amé ¡No! ¡Owen! Pero se va a aventar Aquí Abby no tiene músculos todavía Hace tres años ¡No! 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 Abby Aquí abajo, estúpido ¿Saltaste? ¿Y me lo perdí? Creí que te ahogabas ¿Y viniste a rescatarme? No Para saber si te ahogaste Encontré algo asombroso ¿Qué? Tendrás que seguirme y verlo Ok, tenemos otro recuerdo De Abby Owen, tenemos que regresar Lo haremos Cuando veas esto ¡Owen! ¿Qué más van a hacer? ¿Echar a un montón de luciérnagas desplazadas Que no tienen a dónde ir? Quizás No quiero descubrirlo Ven a ver esto, por favor Respira profundo Al parecer La división de capítulos Se basa en este Entre recuerdos Como con Ellie Ya vieron que Tú me ves el recuerdo de Ellie De De ir al museo con Joel De ir a casar con todo Michelle Del hospital Todo este tipo de cosas ¿Qué es este lugar? No lo sé ¿Quieres seguir? Obvio Ok, hay que seguir a Owen Estamos aprendiendo los nombres Un poco tarde No llevamos más de la mitad de la historia Y apenas me estoy aprendiendo los nombres Muy bien Esto es una locura Creo que es como uno De esos zoológicos Pero de peces ¡Cállate! Mira ese cachorro El otro día vi una foca Estaba cubierta de manchas No tienen manchas Son marrones Esos son lobos marinos No No es posible Sé Lo que vi Con mis ojos Las focas Son perros De agua Básicamente Bien Vamos a explorar Toda esta parte Están muy bonitos Los entornos Demasiado Naughty Dog Son expertos En hacer esto Vamos a abrir La puerta esta Oye Dame una mano Sí Vimos a la puerta ¡Me tengo! ¡Vamos! ¿Qué es este lugar? Pues claramente Es algún tipo de teatro Pero para peces ¿Eres un gallo? ¿Qué? Soy un lobo Ese es mi aullido Eres un idiota ¿Crees que ese velero Era parte del espectáculo? No Parece que alguien Convirtió esto En un muelle improvisado O algo Parece al que Vimos en el episodio anterior ¿Se acuerdan? No creo que sea el mismo Pero Por eso dijeron Que se parece Ropa Aquí hay ropa de niño Debió ser una familia Mira estos dibujos ¿Qué les habrá sucedido? ¿Se unirían a los lobos? Sí O los Scar Se encargaron Qué optimista Cuatro y un perrito Tiene el cabello rojo Vamos a ir por aquí Juguetes Ese león creo que es alguien De la estafos uno Corríganme si me equivoco Una juguetería Creo que ya es todo Venga Cerramos ¿Tienes? Bien Suficiente de este barco Ya no hay nada más Que explorar ¿Quieres ir a ver El resto del zoológico? ¿Crees que haya algo más? Claro Vamos Ahí está Sigo A veces los controles Se traban Banda Creo que suba El personaje Y no sube No sé por qué Acá Una cámara Está como un espectáculo De Con animales Acuáticos ¿Quieres pasar por ahí? Súbeme hasta allí Sí Ven Bueno Maldición Mírate Ayer levanté más de 80 kilos Sí, claro Tus brazos No nos Echemos un vistazo rápido Y luego Regresamos Vale ¿Puedo ser todos los animales O murieron? O Hay peces ahí Nos liberaron Siento dios Guau Eso no se ve a diario Ajá A ver ¿Ven? Oye Owen Sin manchas Mira esto Pues la que yo vi Tampoco era de bronce Vamos a subirlo Porque me imagino Que tendremos que subir Las escaleras Para ¿Qué tan grueso Es el vidrio? Hay un tanque En el piso ¿Imaginas este lugar Lleno de gente? Niños riendo Y corriendo A papá le encantaría Este sitio Sí Perdería la cabeza Sí Tres años Esto pasó Uno o dos años Después de que El incidente Del hospital Vean aquí Algo Una fotografía Esperale Que dice Soltera de Penny Despedida de soltera De Penny 2013 ¿Qué vino de fiesta aquí? Reclamo este lugar Es mío Yo no vendría Una despedida De soltero A un acuario No sé Puedes visitarme ¿Seguro? En realidad no Primero veré Lo amable Que eres conmigo Mmm Cretino Es un mal comienzo Vamos a revisar Qué más hay Será un fondo Con pantalla verde Para Fotografía Esa es la máquina Que imprime Las fotos Las fotos Ay qué más hay Creo que es todo Más que podemos hacer aquí ¿Podemos entrar a la otra silla? Noop Hay una puerta aquí Pero No, no es de oficina No, no es de oficina ¿Puedo esperar algo aquí? Ojos de niños ¿Será la misma familia De la lancha ¿Será la misma familia de la lancha? Supongo que sí Imagino que Hay que ir por esa puerta Pero Déjame subir primero Las escaleras A ver quién encontramos arriba Tal vez otro Algo con que interactuar Tenemos que regresar aquí Con los demás Suena bien Que ellos también rompan las reglas ¿No crees que valga la pena? Veamos qué tantos problemas Tendremos cuando regresemos Te encanta Cállate ¿Y será que puedo escuchar un Oh, Gwen Tenías razón Gracias por traerme A este lugar Tan increíble Lo pensaré ¿Qué es por abajo? ¿Hay gente o arriba? No lo sé Vamos a Primero revisar abajo Saben que a mí me encanta Explorar todo lo que se pueda Así que vamos a ver qué rollo A ver si se puede Esperen Hay una nota aquí ¿Qué dice? Niños Si encuentran esto Quiero que sepan Que no los culpo Esos Serafitas Solo dicen mentiras Entiendo por qué pensaron Que estarían mejor con ellos Hay comida y agua en la lancha Úsenla para navegar lejos de aquí Sé que me puse muy controlador Pero solo quería Que ustedes estuvieran a salvo Espero que lo entiendan No pude encontrar antibióticos Quiero que sepan Que los quiero mucho Ricky Sigue cuidando a Max Te lo debes Papá Al parecer Tengo problemas con los herafitas O bueno Los scars La casa de Max Ah, no se puede pasar Entonces si es por arriba Y el papá Eran dos niños Papá y mamá Al parecer Pero algo hizo el papá Que Tal vez los protegido Para que ellos se escaparan No lo sé Imagino que vamos a Saber cómo se desarrolla La historia Aquí Una cafetería Dice Pero un buen lugar Para esconderse Para vivir Tenemos linterna Así que no podemos Encercer Ay, Dios Este es el papá Este es el papá A ver ¿Qué tipo? ¿Crees que sea nuestro capitán? Mierda Papá Papá de los niños Daño de que le hicieron a ella Quiero que Max Vea cómo actúan Las personas dispuestas A defender lo que quieren Cuando quieran hacer Algo con sus vidas El mundo es cruel Depende de nosotros Cambiarlo Solo en la debilidad Descubro mi fuerza verdadera Quizá Volvamos algún día Si es así Espero que no sigas Sentado en En tu estúpida silla Irónico porque Vean dónde lo encontramos Sus hijos huyeron Para unirse a los Scar Dios Bueno Al menos encontramos Estas llaves ¿Qué te pasa? Es un esqueleto No las necesita No logro entender Cómo es que alguien Desea unirse a los Scars ¿Por qué? Porque son una secta De dementes Por eso En las zonas de cuarentena Se creía que los luciérnagas Eran terroristas Fanáticos No vayas a decir algo así En el estadio ¿Quieres? Sí Bueno Está bien Rayos Fifty subs ¿Cuántas sopas? O algo así Otra nota Revisemos bien Todo lo que hay Wow No creo que La textura Se fijaron Es honorable Que respetas A tu padre Pero deberías Darte cuenta De que intenta Controlarte Para hacerte sentir Que aún eres un bebé Porque él tiene Demasiado miedo Para Perdón Demasiado miedo De actuar como hombre Merece rodearte De una comunidad Que puede estimular En espíritu fuerte Como el tuyo Y Max Y Max con mayor razón Es fácil de impresionar Si te preocupa Si te preocupas Por tu hermano Sácalo de allí Antes de que Aprenda las debilidades De tu padre Volveremos a pasar Por tu acuario En cinco días Si quieres Si unete a nosotros Enciende una antorcha Del muelle Y nos detendremos cerca Que ella te guíe Uy Al parecer los niños Tuvieron contacto Con las scars Les lavaron el cerebro O algo así Porque la misma frase Que está en esta nota La que los niños Vean los dibujos De los niños Esta es una de sus camas Diablos Los niños le dejan A su papá Y una curiosidad Sobre el papá Banda Es que murió De viejo Porque Si nos acercamos Vean Como se puede notar Uno que otro Este Este músculo Así que Pobre tipo Y murió en la En la silla Que decían los niños Pobre Ah Pero bueno Venga Gracias a Fuzz No es Tiene momentos bonitos Pero en general La historia Es muy cruda Como Ya hemos visto Desde el primero Hasta En el tercer episodio De banda Pasó lo que pasó Con Yuel No podemos No podemos Fiarnos ya de nada Con Autidog De la nada Pasan las cosas Lo de Yodo Lo de Jesse Ay Dios Ya se puede abrir La puerta Me imagino Para probar Las llaves Casa de Max Eran uno De los niños Así que Que tal Listo Diablos Debió tomar mucho tiempo Pintarlo Debes Debes El cuarto De un niño De Max Y por aquí No nada Ninguna moneda No Por general En esos recuerdos No encontramos Nada Banda Pero Pues quien sabe Tenemos una moneda En el primer recuerdo De Abby Así que puede que Oh Está muy alto No me digas Que quieres bajar Vamos Lo último Lo prometo Lo último Solo No mires abajo Muévete Muy bien Para borrar las alturas Era el único Que muriera Ella Cayendo Desde un Edificio Muy alto No No lo sé Mira esto Quisiera conocer A este Es un Scar Quizá lo conociste Oh Cielos Espero que no Un fuerte Sólido Max Excelente Trabajo Ven aquí Oscuro Banda Es porque No tenemos De hecho No tenemos Linterna Con Abby Aquí Sí Poca Guau ¿Ves eso? Sabía que tenían Manchas Sí Sí Lo único Irónico Es que Owen Murió en este acuario Porque Ellie le disparó Acuérdense de eso ¿Quieres que me detenga? No Es esto Es esto ¿Verdad? Te da asco ¿Verdad? Vamos Abs Lo siento No te disculpes Dime algo Sé que no hay más pistas Pero ¿De su papá? Pero Joel todavía anda por ahí Lo sé ¿Qué puedo hacer? Regresemos Aún podemos entrenar Adelántate ¿Qué hay de ti? Me quedaré con las focas por un rato Desde entonces Abby estaba buscando a Gio Lo siento Ya te lo dije antes No te disculpes Eran pareja Este Owen embarazó a A la chica del cabello cortito ¿Verdad? Ok ¿Y si Owen está en otro lugar? Estará ahí Bajemos el techo Antes de que nos vean Ok Pues creo que banda ¿Puedes hacerte cambiar de idea? No No sabemos lo que sucedió Tengo que encontrarlo Digo Si de verdad mató a Danny Maldito Danny No puedo creer que Owen Le disparara antes que yo Oh Abby Bueno Pues banda Creo que lo vamos a dejar por aquí Le llevamos Casi una hora Así que Recuerden que estos episodios Son entre 40 minutos A una hora Así que Creo que está perfecto aquí Para que podamos Este En el siguiente episodio Pues Le buscar a Owen Y pues Nada banda Gracias Una vez más Gracias por haber visto este video O sea que tienen Muchísimas más opciones De youtubers Que todo el mundo Está subiendo de Last of Us Así que Gracias Por referir este Mismo al canal Que vamos comenzando apenas Así que Pues yo me despido banda Los veo en el siguiente episodio De Last of Us parte 2 Así que Gracias otra vez Bye Hey Gracias por haber llegado Al final del video Aquí te dejo el video anterior O el siguiente Por si te lo perdiste Abajo están mis redes sociales Y suscríbete para más videos Nos vemos bandita Cuídense Y suscríbete para más videos Y suscríbete para más videos Y suscríbete para más videos